No para que llore Unos cuentos, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién lo quiere? Porque me sobra el calabar Yo soy mi luna Sigo bailando bajo en la rodeda de la fortuna Porque me sobra el calabar Para tu destino La buena vida y la alegría Viene conmigo Si se acudís O si meñas De paz y te oiré Con sensualidad Si se acudís O si meñas Despacito viene Con sensualidad ¡Y la palpa! ¡Ah! 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 ¡Chapa, chapita!